La Federación Departamental de Campesinos Tupac Catari de la Paz y la Federación de Mujeres Bartolín Asisa ratificaron el binomio David Choquehuanca-Antrónico Rodríguez para las elecciones generales del próximo 3 de mayo. ¡Hala de la Paz, don Milano, el Departamento de la Paz! ¡Hala de la Paz, Tupac Catari! ¡Hala de la Bartolín Asisa! En efecto, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Tupac Catari, la Federación de Mujeres Bartolín Asisa, entre otros sectores. Tras un ampliado llevado a cabo en la ciudad de El Alto, ratificaron el apoyo a la candidatura a la presidencia del ex canciller David Choquehuanca por el movimiento socialismo y Andrónico Rodríguez a la vicepresidencia. Entonces nosotros nos hemos confiado, hemos esperado una buena respuesta de Evo Morales, de nuestro hermano que se encuentra en Argentina, pero lamentablemente hoy nos hemos encontrado sorprendidos cuando un hermano indígena apoya a un hermano árabe. Y nosotros vamos a hacer respetar a Bartolín Asisa y a Tupac Catari, no vamos a dejarnos, tiene que ser nuestro candidato, el presidente, el presidente, David Choquehuanca y Andrónico, hermano. Los nuevos departamentos contundentes, donde expresaron en su mayoría, en su totalidad, el binomio es nuestro hermano David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez. Eso lo dijimos y vamos a pedir destacar, desde esta reunión, desde este ampliado de emergencia, eso se va a respetar, hermanos de medios de comunicación. Dejaron en claro que dicha posición es innegociable, tras conocer la última determinación desde Argentina, en relación a la candidatura a la presidencia por esta tienda política de Luis Arce, ex ministro de Economía. Deben ser elegidos por las bases de manera orgánica, por lo que no permitiremos la intromisión e imposición que pretenda definir candidatos, señalaron los representantes de estas organizaciones, tras haber sostenido un ampliado por más de cuatro horas, en instalaciones del mercado campesino en la zona Santa Rosa de la ciudad del Alto.